Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy queremos inaugurar una nueva sección que se llama Conoce tu ciudad. Así que nos encontramos aquí en la esquina de los bomberos, uno de los lugares más transitados de toda la ciudad. ¿Quién no se ha reunido aquí? ¿Quién no ha parado aquí para tomar su combi, su micro, su casa? Así que sí, el día de hoy queremos hablar acerca de la avenida Pedro Muñiz. Usualmente yo la conozco esta avenida por ser la avenida de las academias pre-universitarias. Está la Newton, está por ahí, la Pacífico, creo que Sepas está más abajo, la CLAF, entre otros. Toda academia universitaria que se respeta abre un local aquí. Pero la verdad es que durante toda la vida que he caminado por esta calle me he preguntado ¿Quién es Pedro Muñiz? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Nació en Trujillo? ¿Participó en una guerra? ¿Qué fue? ¿Quién es este personaje? Así que el día de hoy vamos a hablar sobre él. Antes de empezar, si estás viendo este video en TikTok, déjame decirte que en YouTube tenemos bastante contenido que te puede gustar. Y si estás viendo este video en YouTube, solamente decirte que en TikTok tenemos bastante contenido que te puede gustar. Así que en cualquier plataforma nos puedes encontrar, suscríbete. Vamos a arrancar. En primer lugar, la avenida Pedro Muñiz cuenta con un aproximado de 16 cuadras. La cuadra número 1 comienza en los bomberos. De hecho, durante todo el recorrido vamos a encontrar puntos bastante... Ah, miren, ahí está Sepas. Bueno, durante todo el recorrido vamos a encontrar puntos, instituciones bastante interesantes en nuestra ciudad. Por ejemplo, tenemos acá el Colegio Juan Velasco Alvarado. ¿Sí? Un nombre que la verdad en los últimos años causó todo un revuelo repensando la reforma agraria. Pues aquí está. Si avanzamos un poquito más, se encuentra también la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Y a la mano izquierda tenemos este famoso morrito donde mi abuela solía decir que aquí habían disparado a los apristas en la época de la persecución. Y en la siguiente esquina tenemos el famoso colegio médico. Ahora bien, ¿quién fue Pedro Muñiz? Pues bien, empecemos primero con la biografía de Pedro Ernesto Muñiz Martínez. ¿Quién fue? Él nació en Lima el 11 de marzo de 1902, fue ingeniero político peruano y de hecho fue un destacado miembro del partido aprista. Fue diputado constituyente en el 30, fue diputado constituyente en el 31-32, fue diputado de la república en el 45-48 y presidente de su cámara en el 46-47. De hecho, su padre fue el general Pedro E. Muñiz Sevillas y no fue cualquier persona, sino que él fue combatiente de la Guerra del Pacífico, ministro de guerra y presidente del Consejo de Ministros. De hecho, yo no he encontrado mayor información acerca de Pedro Muñiz aquí en Trujillo. Todos sus estudios los hizo en Lima, de hecho, estudió en el Colegio San Agustín. Luego ingresó a la Universidad Nacional de Ingeniería, o bueno, en esa época se conocía como Escuela Nacional de Ingenieros, ahora se llama Uni, y va a dictar cátedra también en las universidades. Cuando era joven y universitario, él rápidamente se ve enrolar por la Federación de Estudiantes del Perú y ahí va a conocer a Víctor Raúl allá en la torre, donde poco tiempo después integraría junto con él el famoso APRA, Acción Popular Revolucionaria Americana. Todo esto le va a llevar a desarrollar pues una carrera política, como ya les dije, él va a ser diputado, va a ejercer su profesión, pero obviamente estamos hablando de una época donde los aplistas eran perseguidos y de hecho Muñiz no va a ser la excepción. De hecho, él tuvo que pedir asilo en la Embajada de Cuba. Pedro, de hecho, aprovechó muy bien su estadía en Guatemala, por ejemplo, en un país cercano a Cuba, fue asesor de la dirección de minas y del Instituto de Petróleo. Y en el mismo Cuba se convirtió en asesor del Banco de Fomento Agrícola Industrial de ese país entre los años 1950 y 56. Volviendo otra vez al recorrido, a mí algo que me llama muchísimo la atención es que la Avenida Pedro Buñiz engloba varias, pero varias urbanizaciones. Hemos pasado a una de las primeras, que es la zona que se encuentra para San Nicolás, luego tenemos la urbanización de Sánchez Carrión, a la mano izquierda tenemos el Alambre, luego seguimos con Santinés, Santisabel y la Esmeralda. Capullanas creo que también la tenemos para la izquierda. Sí, de hecho, estamos aquí a punto de llegar a la comisaría del Alambre. Bueno, retomando quién era Pedro Muñiz, pues déjenme decirles que no solamente fue político, sino también que escribió muchas, pero muchas obras. De hecho, tenemos libros como lo que es el aprismo, penetración imperialista, política minera, el petróleo en Sudamérica, pasado, presente y posibilidades de la profesión del ingeniero, entre otros. Ahora, esto nos puede parecer extraño, la verdad es que no. Nuestra ciudad, Trujillo, tiene un apego muy grande con el partido aprista peruano y no es el único personaje cuyo nombre se ha mantenido hasta ahora. Es decir, si nos damos nada más media hora aquí fuera de Trujillo, encontramos el asentamiento humano Alan García y tenemos muchos otros nombres apristas que perduran hasta el momento. De hecho, si te gustaría que hable acerca de una avenida o calle en particular que te llama mucho la atención y quisiera saber por qué tiene ese nombre, déjanoslo aquí en los comentarios. Y bueno, solo quiero decirles que esta avenida es muy importante, conecta a la zona del centro hasta la parte del mall, a las periferias, acaba donde choca el mall y de hecho TRC Express construyó aquí el lugar donde nos parten sus bus hacia el norte. Así que esto ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la siguiente micro historia. Chau chau.